La inmensa extensión de las etepas, cubiertas por la blanca nieve está. Y son de este presidio las murallas, tan altas que ni el sol se ve alumbrar. La celda por la nieve están cubiertas, y dentro de una celda un hombre está. Sus ojos afiebrados ven fantamás, y canta una canción que hace llorar. Sonia, sonia, tus cabellos negros, en sueños mil veces, veces lloró. Nunca yo podré olvidarte, tú del Volga eres bella flor. Sonia, sonia, mi existencia muere, encerrada en esta gran prisión. Y antes que la nieve me aprisione el corazón, que no llegue a ti mi maldición. Cuando eras mi esposa yo te amaba, y con mi amor la vida yo te di. Y ciego de pasión no adivinaba, aquella vil traición que sorprendí. Tus labios de otros labios eran presa, y a un hombre vi que el cuello te enseñó. Entonces mi puñal hundió en su pecho, y el juez tan solo a mí me condenó. Sonia, 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 yo no sé si existes, nada de este mundo llega a mí. Son gordas de cosacos, y de hambrientos lobos hay aquí. Aunque mi recuerdo en tu memoria, por ser tu dichosa ya no estés. En tus sueños cual fantasma apareceré, y esta historia te recordaré. Sonia, 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 yo no sé si existes, nada de este mundo llega a mí.